Mi bandera son los colores y es el sello Arcoiris para el Perú y América Cuidado que viene el municipal y te quince tu marca Ay, 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 qué triste es vivir, ay, 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 qué triste es soñar Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy, proletario soy Vendiendo zapatos, vendiendo comida, vendiendo casacas, mantengo mi hogar Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy Ay, 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 qué triste es vivir, ay, 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 qué triste es soñar Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy, proletario soy Vendiendo zapatos, vendiendo comida, vendiendo casacas, mantengo mi hogar Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy, proletario soy Ambulante soy, proletario soy